Aleluya, totalidad de ti, gracias, yendo a mi corazón, no tengo nada más que dar, Tómalo mi bien Señor, tómame en tus brazos Cristo, toda mi vida en tus manos, Haz de mi lo que tú quieras, tómame, tómame aquí, Jesús, tómame en tus brazos Cristo, Tómame aquí, Jesús, 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 tómame aquí, Jesús